Debe ser parte de la dinámica cotidiana en los ámbitos estatal y municipal, fomentando una estrecha relación entre sociedad y autoridades. Saludo a todos los integrantes del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto del Estado. Gracias al trabajo conjunto de todos ustedes, hemos logrado trabajar de una manera coordinada y entusiasta tan productiva. Conjunto con ustedes, y es un aviso para toda la sociedad, estaremos llevando a cabo el próximo 12 de marzo, justo en la Semana Mundial de Gobierno Abierto, las mesas de trabajo que serán subsecuentes a este primer foro, en donde estaremos escuchando todas sus preguntas, pero sobre todo, todas sus propuestas, que formarán parte de nuestro plan de acción.